La instalación de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción del Congreso de la Ciudad de México sirvió para que mexicanos contra la corrupción y la impunidad, 1201, exigiera a Los diputados designar a los integrantes del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, INFO, así como concretar la implementación del sistema local anticorrupción Presente en la sesión de instalación celebrada ayer en el recinto legislativo de Don Celes, la comisionada única del INFO, Elsa Viviana Peralta, pidió a los legisladores de la Comisión de Transparencia designar a los cuatro comisioneros faltantes en el pleno de este órgano garante mediante un proceso independiente y transparente, en el que se privilegien los perfiles El director de litigio estratégico de 1201, Gerardo Carrasco, criticó que pese a que la Ciudad de México ya cuenta con un entramado normativo para la implementación del sistema local anticorrupción A la fecha no hay ni fiscal anticorrupción, y se opera con un INFO a que le faltan cuatro comisionados desde abril pasado Esto, implica violaciones al derecho a la transparencia, y al derecho de acceso a la información, no de unos cuantos solicitantes de información sino de cualquier persona que quiera saber o tener información por parte de un sujeto obligado de la Ciudad de México Consideró Gerardo Carrasco, también invitado a la sesión de instalación El coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional, PAN, Mauricio Tave, dijo que desde la oposición no aceptarán que los nombramientos en el INFO y el sistema local anticorrupción se conviertan en botín de los partidos políticos Si tenemos que asegurar que, los perfiles, cuenten con probada trayectoria e integridad en materia de transparencia